Ya se esconde, ya se encontraron y nada no hay que hacer, volveré a hacer mi curso otra vez. Vuelvo a ir, volveré, volveré, para hacer mi curso otra vez. Vuelvo a ir, volveré, volveré, para hacer mi curso otra vez. De todo el gusto hay algo que nunca olvidaré. La charla siempre es listo y el susto que pasé. Ustedes no saben y nada más diré, volveré a hacer mi curso otra vez. Vuelvo a ir, volveré, volveré, para hacer mi curso otra vez. Vuelvo a ir, volveré, volveré, para hacer mi curso otra vez. Llegó la despedida.